Siempre se lleva con mis exnovios y no entiende, si yo termino con el exnovio, pues creo que la familia debe de agarrar el partido, ¿no? Y mi hermana viendo al exnovio y hablando con él. ¿Ah, lo veía? Sí. ¿Cuál de las dos? ¿Pero cómo lo veía? La chiquita. La chiquita. Y no, ni siquiera, no, amorosamente no. No, no, no. Eso pensé que ibas a decir. ¿Y qué tal está? Obviamente es una chulada, pero no. Como amiguitos, como amiguitos, pero no está padre. Ay, amiguitos, eso te lo digo. Existe amiguitos, amiguitos. No, además ella es muy linda también, yo la entiendo. Sí, es muy linda. Ahora, al revés, ¿tú has salido con algún güey que haya sido novio de una amiga tuya? Lo está pensando. Esté sincera, no digas nombre. Lo está pensando. Pero de una conocida sí, y sabiendo que él estaba enamorada de ese chavo. Saliste. Pero voy a decir que está mal. También de repente dicen, es que es guapo, es buen chavo, es de buena familia. Te hablan demasiado bien. Te hablan demasiado bien. Hasta te hablan de cosas más íntimas. Oye, oye. ¿Qué? Se le antoja. Aplica el cadereño. Exacto. Entonces a uno se le antoja. Estaba groserón, como dice Van Racken. Estaba groserón. Sí. O sea, diste taco. Sí le diste taco. Estaba groserón. Te voy a ponerle un rato, caray. Pero el karma, el karma llegó, lo pagué. Ni karma. Entonces tu amiga te está diciendo, güey, mi güey, parcha, delicioso. No, no, pero no fue solo así. Era cada día de, es un tipazo y ve esto y habla esto y es no sé qué. Y aparte, y aparte. Y tú ya lo quiero conocer. ¿Qué es la parte? La parte es como lo que dice él, groserón y lo que dice él. No, la parte es muy inteligente, trabajador. Buena familia. Yo dije, pues lo tengo que conocer. O sea, amiga, bájale. Claro. Era inteligente, guapo, pero además estaba bien pegado. Pero además. Un chevaquetón. Un chevaquetón de allá. Vendía su doble. No, pero hay que decir algo. Se paga. Le decían el two hands free head, le decían. Sí, sí. Le decían el tipo de... ¿Qué cosa? No, tengo una tradición más leve, les voy a contar. A ver. Debe ser más corta porque también la están... No, 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 es más corta. Invité a un amigo a que fuéramos, o sea, íbamos y varios amigos. Vamos al cine, ¿no? Y entonces me dicen, no, porque yo me voy con mi familia. Y de hecho ya voy en el coche para Cuernavaca. Le dije, ah, bueno, cuando regreses nos vemos. Entonces me voy a otra plaza, ya no la que iba a ir con este amigo. Ah, la de Polanco, claro. Una que puse por Polanco. Y entonces llego a la otra plaza y lo veo ahí con otros amigos. Ajá. Y... Te dieron abrigo. Y yo así de... Güey, me pudo haber dicho, ¿no? Ya quedé con otros. Te dieron abriguito. Te dieron abrigo de mí. Y entonces llegué y le dije, güey, qué... No, el güey me vio y así ya sabes. Se puso blanco. Pálido y me dice, amigo, te caí de sorpresa aquí y yo. No, le dije, chinga tú. Ajá, no, le dije, no. Me dice, no, te caí de sorpresa. Yo sabía que venías para acá. Le dije, nadie te pudo avisar, güey. Le dije, no. ¿Cómo supiste? Telepata. No, 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 agarré y me fui hasta de la plaza. Igual le cagabas, güey. Sí, pues viejo. ¿Qué te ha pasado que te diga novias? ¿Por qué le caías bien a los amigos? Que te diga. Usted le diga. Pero también las mujeres, cuando empiezan a dar largas, ¿no? Que uno está perdiendo el tiempo. Así de, no, mamá. Ay, muchachos, es complicado. Vamos acá. Hay que vernos. Qué pedo. Luego. Vamos a vernos. Ay, no, luego, no, mamá. O sea, ¿por qué no dicen? Es que fui el novio de mi amiga y hay cosas. Mándalas al carajo. Pero ¿por qué hacen eso de...? O sea, me ha pasado que me están diciendo así. Hace tiempo me pasó con una chava que me decía, hay que vernos. Hay que vernos, ándale, hay que vernos. Y ya te decía. Órale, va. Sí. Y le dije, ahora le va, nos vemos. Y este, y cuando ya le decía mañana, me decía, no, 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 no voy a poder. Entonces decía, bueno, ¿cuándo puedes? No sé, luego te aviso. Ya. Pasaron dos semanas y me ponía, hay que vernos. Ay, le dije, no, ya. Igual, ¿y por qué era luna llena? Mándalas a la... Un día es complicado. Sí, podías ser. Sí, se va a convertir en el lobo. No, le dices, sí, ahorita. Llegas. O qué tal, la chava que te calienta y písta, como que te estira y jala y te mueve el tapete. Al día que les gusta iniciar. Son unas cabronas las mujeres. Pero ustedes están felices. Ah, bueno, también. Si no, dicen, son unas fáciles. Entonces... No, mira, la verdad, mía, la verdad, por ejemplo, hablando de mi mujer, yo sabía que andaba con mi amigo, ¿no? Que es músico. Entonces, a mí siempre me gustó, esa es la verdad. Pero yo cuando supe, cuando me enteré que terminó con él, me esperé seis meses para invitarla a salir. Ah, no, madre. Ah, no, chingón, ¿eh? A toda madre. Espérame, espérame, fendejo. Seis meses. Seis meses. Ya me lo imagino así de... Oye, no. Cuatro, tres, seis meses a la madre. Sí. Chepol, termina con la Yueli, me espero hasta por ahí de diciembre. Ay, acabó el diciembre. Vamos a comprar, vamos a cantar los villacitos de Yueli, ¿o qué pedo? Escúchenme. Vi un embarazo. Espérame. Seis meses, entonces, a los seis meses le hablé por teléfono para invitarla a salir y ya, este, me bateó, me dijo que no. Pues ya estaba con alguien más. No, porque faltaba un mes, igual y eran siete. Ya tenía, ya tenía novio, a los seis meses ya tenía novio nuevo. Me casé con ella diez años después, esa es la verdad. Entonces, la conclusión es, perdonamos las puñaladas y también damos puñaladas. Sí, sí.